Yo también lo viví, lo que está viviendo ahorita Shakira y lo han vivido muchas mujeres. Hay que respetar los tiempos de cada uno, hay que respetar la manera de expresarse. No vas a controlar mi carrera si no te gusta, no es tu problema. Hay una vida después de un divorcio, después de una separación. La infidelidad y el desamor es algo de lo que no se salva nadie, ni siquiera las celebridades. Y es que esto nos lo ha enseñado Shakira con su nueva canción, titulada Vista Rap Sessions número 53, aquí nos enseña a levantarnos, a secarnos las lágrimas y claro, sacar provecho de la situación por encima de los sentimientos. Sin duda su tema le ha dado la vuelta al mundo y ahora comparan a Geraldine Bazán con la colombiana y a Irina con Clara Kía y ella le aplaude. Recordemos que la bella actriz mexicana Geraldine Bazán vivió una situación muy similar a la de Shakira con su ahora ex esposo Gabriel Soto, con quien tuvo dos hijas Miranda y Elisa Marie. Y es que Gabriel le puso el cuerno con Irina Baeva, quien también en varias ocasiones le echó en cara lo sucedido con el actor a través de indirectas muy directas. Y es que los fanáticos de Geraldine no dudaron en asociar su caso con el de la creadora del Waka Waka. Y es que pusieron la imagen oficial de la portada del tema de Vista Rap con Shakira, en la que sus fans modificaron poniendo la cara de Geraldine Bazán sobre la barranquillera, desatando la carcajada de la actriz. La bella actriz no dudó en reconocer el gran talento de Shakira y su admiración por transformar sus sentimientos en una canción sumamente exitosa. Y es que Geraldine también escribió. La vida es una tómbola, un carnaval, hoy estamos, mañana ya no. Pero eso se aprende con las experiencias vividas. Y yo opino que Shakira es un crack del marketing, muy valiente para ser tan frontal y explícita en expresarlo. Y muy inteligente para darle la vuelta a la humildad que vivió, además de facturar de la manera que lo hará. ¡Pum! A veces la gente puede pensar que una mujer está ardida cuando hace algún comentario como ese. Adamari López también expresó su sentir frente al reciente éxito de Shakira y Vista Rap. Y es que ella apoyó la forma en la que la colombiana expresó sus emociones con la música. Pero yo creo que todas las mujeres pueden pasar por un duelo. Pero Adamari comentó que Shakira compone, que es cantante, que a través de la música ella se puede expresar. ¿Y por qué no hacerlo? Es válido que se desahogue, es válido que se lo saque de encima. Y pues ya está, es la manera que ella lo sabe hacer. Además, aseguró que la intérprete de Waka Waka y No se encuentra pasando por una fase muy válida, ya que también está mostrando su realidad y nos abre su corazón a través de la música. Hay que respetar los tiempos de cada uno, hay que respetar la manera de expresarse. La boricua afirmó que la canción de Shakira es una manera de desahogarse de la cantante. Además, aseguró que esta canción le pareció divina. Y si ella está dolida y si ella siente que esa fue su realidad, ¿por qué no expresarlo a través de la música? Adamari, en plena entrevista, aseguró que este tipo de canciones son muy buenas porque muchas mujeres nos podemos identificar con ella, ya que obviamente hemos vivido situaciones bastante similares. Y nos representan muchas mujeres que en momentos nos hemos sentido tristes, doblitas, furiosas. Además, para finalizar, Adamari afirmó que mantiene una buena relación con su ex Tony Costa por el bien de su hija. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.